Miles de turistas británicos llegan a Portugal desde el lunes y probablemente lo sigan haciendo en los próximos días. El escenario por fin es propicio para el turismo después de que el gobierno luso volviera a autorizar los viajes desde el Reino Unido y de que Londres incluyera a Portugal en su lista verde de destinos seguros. Solo al aeropuerto de Faro han llegado 5.500 pasajeros en 24 horas en casi 20 vuelos procedentes del Reino Unido. Estamos muy contentos. Hay grandes carteles de bienvenida de nuevo al Algarve y me acaban de dar esta caja. La he abierto y dentro hay una mascarilla, un desinfectante para las manos y una guía sobre la seguridad en el Algarve durante las vacaciones. Estamos realmente encantados de estar aquí. Su llegada es un soplo de aire fresco para el sector turístico profundamente afectado por la crisis de la COVID-19. Es obvio que cuando los británicos quieren ir de vacaciones y ven que hay un país cercano en Europa que tiene todas las condiciones sanitarias para ser seguro, es probable que vengan en gran número y eso es lo que queremos. El gobierno portugués anunció el viernes que a partir de esta semana, los viajeros de la mayor parte de Europa podrán entrar en el país por motivos no esenciales con solo presentar un test PCR negativo realizado en menos de 72 horas. Gracias.